Hoy traigo un vídeo de un tema que me gusta bastante que es el tema del data fetching dentro de Next. Con las últimas actualizaciones de Next hemos visto que se introducen server components y la forma de hacer el fetching cambia. Vamos a ver cómo se utiliza suspense, vamos a ver precarga de datos, vamos a ver qué es eso de los slots dentro de Next. Ciertos patrones de data fetching que nos van a ser muy útiles. Yo soy Ignacio Cruz y esto es Garage Code Pills. La documentación sobre el data fetching en Next viene bastante bien, viene bastante detallada, pero es verdad que mezcla los conceptos de fetching con el cacheo de datos y tal. Nosotros lo que vamos a hacer es separarlo en dos, hoy vamos a ver el data fetching y en otro momento veremos el cacheo de esos datos. También por otra parte la documentación de Next explica primero el fetching desde el servidor y luego desde el cliente. El caso es que para mí es un poco más familiar hacerlo desde el cliente porque es lo que se lleva haciendo desde que nació React, así que vamos a explicar primero el cliente y luego el servidor. Bueno, pues yo he montado una pequeña aplicación donde vamos a mostrar una serie de hechos gatunos porque es lo que se me ha ocurrido hoy. Un día son cerveza y otro día son gatos. Y tengo un array de hechos gatunos que ahora mismo está hecho a mano. Simplemente pongo una serie de un hecho gatunos u otro hecho gatunos y los voy mostrando en un listado. Cada elemento del listado es un enlace a barra fact. Vale, pues simplemente ahora mismo lo que me sale es esto, tengo catfacts. Por otra parte tengo un archivo fetch.js donde tengo algunas funciones. Un slip que va a simular un retraso en una llamada. Simplemente por ejemplo slip 2000 significa vamos a parar dos segundos. Esto simplemente es para simular que la respuesta tarda un poco más de lo que debería. Nosotros vamos a llamar a catfacts.ninja barra facts para sacar un listado de hechos de gatos, que bueno es esta API de aquí que es gratuita y simplemente pues devuelve una serie de hechos. Y luego otra función que se llama fetch fact que devuelve un hecho aleatorio, simplemente uno de ellos nada más. Bueno, pues como íbamos diciendo, vamos a empezar desde la llamada del cliente. La llamada del cliente es la más clásica de todas. Necesitamos primero un estado, ¿no? Facts, setFacts, donde vamos a guardar todos nuestros facts. Bueno, se importa automáticamente, useStateFromReact. Vamos a inicializarlo a un array vacío. Vamos a borrar este de aquí y ya tendríamos los hechos. Ahora, ¿cómo guardamos nuevos hechos? Vamos a hacer el fetching y el fetching se hace con useEffect. Nada, de momento esto no creo que sea nuevo. Sabemos que si pasamos un array de dependencias vacío al useEffect, quiere decir ejecútame esto cuando se monte por primera vez el componente. Y lo que vamos a hacer en este caso es ejecutar una función anónima y ahora voy a decir por qué. Dónde vamos a llamar un awaitFetchFacts y luego vamos a poner el setFacts con lo que nos devuelve esta función. O bueno, simplemente creo que podemos hacerlo así. Vale, ¿por qué utilizo una función anónima? Porque el useEffect no acepta una función asíncrona como callback. Entonces tenemos que envolverlo, digamos, dentro de aquí, dentro de los paréntesis, vamos a ejecutar inmediatamente esta función. Vamos a llamarle async y ahora ejecutamos esta función anónima. La sintaxis es un poquito rara si no estáis acostumbrados, pero es bastante sencilla de entender una vez que te paras a verla. De todas formas, vais a tener el código en GitHub. Vais a tener el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, pues una vez hecho esto debería ya aparecer algo, pero vemos que aparece un problema, aparece un error y este error es muy importante entenderlo. Nos está diciendo que este componente tiene un useState y diréis, bueno, ya, y qué, si esto es lo normal dentro de React. No, en este caso ya no. Una vez que estemos utilizando el appRouter, el directorio de app dentro de Next, cada page.js será considerado un componente servidor. Y los componentes servidor no pueden tener hooks, no pueden tener hooks de efecto, de estado o de lo que sea. Entonces nos va a salir ese error. ¿Cómo se soluciona? Pues diciéndole al componente que es un componente de cliente. Para eso escribimos aquí, entre comillas, useClient. Y ahora sí, tardará 2-3 segundos y, bueno, a ver, vale, es que tengo aquí una async definido en la función principal. Lo voy a borrar. Exactamente. Y ahora saca el listado de los hechos. 2-3 segundos porque tarda 2 segundos aquí y a lo mejor un segundo más en esta llamada. Bueno, pues resulta que ahora nuestra API resulta que en lugar de ser pública es privada. Y necesitamos añadir, pues, un token, ¿no? Una cabecera de autenticación dentro de esta llamada. Para eso haríamos de esta manera. Crearíamos un headers que se llama. Instanciamos la clase headers de JavaScript y le pasamos una cabecera de autorización. Este token secreto viene de .env.local que he creado aquí. Lo podéis crear también. Y le llamo nuestro token secreto. Le podéis llamar como queráis. Le podéis poner el valor que queráis. Y, bueno, eso lo pasamos como autorización. Y luego lo pasamos también como dentro del objeto de opciones de la función fetch. De esta manera se va a enviar este header. El problema es que no lo hace. Si yo refresco y inspecciono la llamada facts que se ha hecho, veremos que hay una cabecera de autorización. No sé si se ve bien. A ver, ahora es mejor. Una cabecera de autorización, pero que está sin definir. Porque este processen lo estamos intentando, o estamos intentando ver este process.en. Nuestro token secreto lo estamos intentando ver desde cliente. Pero esto solo se puede ver desde servidor. Las variables de entorno solo se pueden ver desde servidor. Para eso tendríamos que crear una ruta dentro de nuestra API que se llame, por ejemplo, barra facts y que devuelva los facts. Porque dentro de esta ruta vamos a llamar a fetch facts y va a devolver esos hechos. Y ahora sí, ahora fetch facts va a contener este token secreto. El barra API barra facts se ejecuta en el servidor, con lo cual podemos hacerlo. Podemos sacar este token secreto dentro de esa ruta. Si nos vamos a API facts, pues nos saca los hechos. Perfecto. Y ahora vamos a reemplazar esta llamada por una llamada nuestra API en realidad. Entonces, sería wait fetch barra API barra facts. Y ahora sí, set facts. Creo que debería funcionar. Vamos a refrescar. Vale, no sé si devuelve como facts facts. O facts data. Bueno, si no ya lo inspeccionaremos en Chrome. Vaya por Dios. Bueno, vamos a ver qué devuelve. Network devuelve facts. Pero no sé por qué no lo coge. Ah, claro. Vale. Vale, claro. Es que me falta. Esto sería el response. Vamos a ponerlo así. Await. Await. Response. JSON. Y ahora sí sacamos el atributo facts dentro de ese objeto. Tarda tres segundos y ya tenemos el listado. Bien, ¿qué hemos hecho? Un poco resumen. Pues nada. Simplemente hemos creado una API root para llamar a una API externa que requiere autenticación, como hemos visto aquí. Y lo hacemos desde esa API root. Y desde nuestro componente cliente llamamos a esa API root. Desde que Next.js lanza el approuter, todo esto se simplifica mucho. Vamos ahora a llamar, a hacer la misma llamada, pero desde un componente servidor. Y veréis cómo se facilita todo. Vamos a borrar todo esto. Bueno, todo. Sí, todo. Vamos a decir const facts es igual a await fetch facts. Esto, que no se podía hacer hasta hace poco en React, ahora sí que se puede hacer. Pero hay que cumplir alguna condición. Primero, no puede ser un componente de cliente. Esto se va a ejecutar exclusivamente en el servidor y se va a enviar al navegador ya con todo el HTML renderizado. Vale, hacemos una await, pero la await requiere un async. Y aquí sí ponemos el async. Una función asíncrona. Borramos esto. Guardamos. Y debería funcionar. Y fijaos, vale, tarda 3 segundos en cargar, pero la carga se produce, una vez que están cargados los datos en el servidor, se produce inmediatamente. Es decir, no vemos un estado vacío en nuestra página y luego se carga los 3 segundos, sino que inmediatamente vamos a verlo. Lo que pasa es que es verdad que tarda un poquito en cargarlo, porque le hemos puesto 3 segundos. Bueno, pues cada hecho de esto, si hago clic, me debe llevar a una pantalla que devuelve un hecho aleatorio. Esto lo tengo aquí ya hecho, factpage.js, y consiste en varias cosillas. Lo primero, un factpage, que sería la página principal, y que se divide en dos secciones. El random fact, que sería el aleatorio, y un widget de hechos, como si fuera un blog, donde vienen otros hechos cargados de esta manera, en forma de listado. Bueno, si nos fijamos, el factwidget es un fetchfact, hacemos el fetch de siempre, y lo mostramos, tal cual. Y luego el random fact es un fetchfact, esto no hace falta, un fetchfact, y si recordamos este fetchfact, devuelve un hecho aleatorio. Y simplemente pues mostramos el texto de ese hecho. Y nada, factpage, pues muestra los dos. Lo que pasa es que si recargo, vamos a ver que va a tardar bastante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, que primero tiene que cargar esto de aquí, y luego tiene que cargar esto de aquí. Y esto tarda dos y tres segundos. En total va a tardar cinco segundos en mostrar esta pantalla. Puede ser mucho para nuestra aplicación. Con lo cual, vamos a intentar cargarlo por partes. Y para esto se utiliza en Next Streaming con Suspense. Suspense o Suspense en React es una característica de React que nos permite cargar asincronamente distintas partes de nuestra aplicación en paralelo. Con lo cual, vamos a incrementar la velocidad de carga de nuestro sitio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a ir aquí, y resulta que tenemos este de aquí y este de acá. Pues lo que vamos a hacer es envolver en un componente que se llama Suspense, que se importa desde React, y lo vamos a envolver. Y le vamos a dar un fallback. Vamos a decir, cargando fact. Y lo mismo con este de aquí. Cargando facts. Si ahora refrescamos aquí, vemos que inmediatamente se carga la aplicación, pero por partes. Primero va a cargar este que es más rápido, y luego va a cargar este otro que es un poquito más lento. Con lo cual, podemos cargar distintas partes de nuestra aplicación. Este ejemplo es muy sencillo y no tiene mucho sentido, pero quizá haya partes de nuestra aplicación que ya sean inmediatamente interactivas. Nada más cargarse, se renderiza en servidor, se envía al cliente y ya es interactivo. Pero quizá hay otra parte que necesita un poco más de tiempo de carga, con lo cual podemos hacerlo asincronamente. De forma asíncrona, pero el usuario va a ver algo, por lo menos. Esta forma es bastante elástica, nos deja bastante campo libre para experimentar un poco con suspense y react. Hay muchísimos artículos, muchísimos vídeos sobre suspense. Le podéis buscar en Google y tal, y veréis que se pueden hacer bastantes cosas con esto. Next incorpora ya una capacidad nativa para manejar el suspense, con el fetch, ya sabes que estamos haciendo fetch, va a esperar a que cargue. Con lo cual es bastante sencillo de utilizar. Hay otra forma que han inventado los de Next, que yo no sé si es más sencilla o no que esto. Creo que no, pero es más visual quizás. Y es una característica que, bueno, no sé si se llama exactamente slots, pero bueno, son slots. Fijaos, en esta carpeta, voy a cerrar todo, he guardado o he creado dos carpetas más que empiezan con arroba. Estos van a ser nuestros slots, nuestras partes dentro de la aplicación. Y esta va a ser la página principal. Si nos vamos a slots, barra slots, tenemos el slot demo, y de momento no es nada, simplemente devuelve, la página devuelve un h1, que es esto. Pero también tenemos un layout.js. Si recordáis, en Next, a partir de Next 13, el layout define una estructura de la página, de la página en la carpeta en la que estamos. Y nada, simplemente pues un div y dentro el children. El children sería esto de aquí. Entonces, ¿para qué sirven estas carpetas? Lo primero que hay que decir es que no viene bien explicada la documentación de Next. Y hay que decir que solo dice o solo explica que hay que poner un page.js por parte de la aplicación dentro de nuestra pantalla. Pero lo que no dice es que se exige un loading.js. Y si recordamos, si el layout definía una estructura, el loading.js definía un placeholder, que se llama en inglés, que ahora mismo no me sale en español, una carga o un mensaje de carga que se muestra mientras se están cargando los datos. En este caso, mientras estoy cargando el fact, pongo loading fact o cargando fact, me da igual, lo mismo que antes. Y en el facts widget sería loading facts. Es decir, muy parecido a lo que hemos hecho antes. En el page, page.js, pues simplemente es lo mismo que hemos hecho antes. Mostramos el hecho, hacemos el fetch y mostramos el hecho. Y en el facts widget, pues sacamos los hechos y mostramos el listado de hechos. ¿En qué hacemos ahora dentro del layout? Pues esta estructura es conocida para Next y nos va a dejar entregar por slots nuestras distintas partes de la aplicación. Fijaos, se va a entender muy bien. Ahora, el layout va a aceptar tantos props como directorios que empiezan por arroba, tengamos en este directorio. No sé si se entiende, pero si yo paso aquí facts y facts widget, esto va a renderizar lo que venga por aquí. Entonces, voy a ponerlo, voy a poner así. Ups. Así. Tenemos, perdón, fact y facts widget. Sí, correcto. Y ahora, fijaos, tenemos la misma aplicación que teníamos antes, pero por slots. Es la misma forma de conseguir lo que teníamos, pero con slots, es decir, con una estructura distinta de carpetas. Vale, por último, quería mostraros un último patrón de carga de datos, de fetching, que se llama preload. Cerrar todo esto. Y tengo aquí otra carpeta que se llama preload con un page y un componente que se llama random fact. El random fact es lo mismo que hemos venido haciendo, ya está, no tiene más, es un hecho aleatorio. Y el page, en este caso, pues simplemente hace lo que hemos venido haciendo también, que es mostrar el random fact y el widget de los hechos. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar el patrón que se llama preload o precarga de datos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un facts y lo vamos renderizando. Pero también tenemos un random fact que viene de otro componente que quizás sea la parte lenta de nuestra aplicación, ¿no? Va a tardar tres segundos. Bueno, pues podemos hacer una precarga de este componente creando una nueva función. Le vamos a llamar preload, pero se puede llamar de cualquier manera, solo que quizás por convención sea bueno hacerlo así. Y vamos a simplemente hacer una wait, esto tiene que ser async, hacer una wait del fetch fact. Ya está, simplemente. Y vamos a exportar esta función, de tal forma que ahora la vamos a importar desde la página principal. Y vamos a hacerlo así, preload, tal cual. ¿Qué va a pasar aquí? Que fact page va a empezar la ejecución por aquí, hace un preload. Y el preload llama el fetch fact, ¿vale? Está aquí bien, no hace nada con él, pero lo llama. Luego va a seguir, va a cargar los hechos y va a empezar a renderizar este random fact. Una vez que empieza a renderizarlo, va a llamar de nuevo a fetch fact. Pero es que resulta que ya lo habíamos llamado justo antes aquí. Con lo cual, esto ya está cacheado dentro de next. Esta llamada está cacheada dentro de next. Y lo veremos con más profundidad en otro vídeo. Pero esto ya está cacheado, con lo cual esto no tarda nada en ejecutarse. ¿Qué hemos ganado? Pues hemos ganado un poquito de tiempo. Esto se ejecuta sin el await, no para la ejecución aquí. Sin embargo, de fondo ya está llamando al fetch fact. En paralelo llamamos al fetch fact. Y luego renderizamos esto casi inmediatamente. Con lo cual, la ejecución debería ser o debería cargarse casi inmediatamente. En este caso, no sé por qué no lo está haciendo inmediatamente. Quizá tarda un pelín más. O yo no lo estoy notando. Pero esa sería la idea del preload. Vale, sí, tarda un poco más. Y bueno, esto quizá sean los patrones de data fetching principales. Hay un poquito más. La documentación tenéis ejemplos un poquito más concretos. No tan generalistas como los que yo he puesto. Pero creo que para empezar está bastante guay. A mí es un tema que me gusta. Y me gusta aprender sobre ello. Y se aprende bastante sobre cómo funciona Next. En un próximo vídeo veremos cómo se cachean esos datos. Porque tiene lo suyo. Y nada más, yo me voy despidiendo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en comentarios. Y no olvidéis darle al botoncito ese de suscribir que hay por ahí.